¡Vamos a hacer por tropecientas veces la ferrata de Royallons! Yo tropecientas, ya no me acuerdo. Alicia y Ariadna, vamos a hacer Royallons, que está a tope de gente, se ven hormiguitas por ahí arriba. Sí, ahí solo faltan los cafés, las cervezas y las Coca-Cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una pasada! ¡Porque! ¡Suscríbete! ¡Una tu la cara! ¡Tu, tu! ¡Tu! ¡Guau! La hiela está... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!